...vehículos regalados, obsequiados, esos vehículos incautados y que los ha utilizado el presidente Luis Arce, cual si fuera campaña política para donar a sus dirigentes afines al movimiento socialismo y luego de haber hecho esa denuncia en el departamento de Tarija se han esclarecido otros temas como la denuncia del vehículo robado y donado al CONAMAC como la denuncia del vehículo encontrado en el parqueo de la Asamblea Legislativa Plurinacional también que lo habría recibido en una calidad de donación y transferencia al Parlamento hemos recibido la información de que el presidente Luis Arce en dos años y medio de gestión ya habría regalado más de 35 vehículos, si no me equivoco a diferentes militantes del movimiento socialismo y ahora hemos recibido una segunda denuncia de que esto no solamente sucede con los vehículos incautados sino también sucede con todo lo que serían electrodomésticos, con todo lo que serían televisores equipos tecnológicos, computadoras, celulares de alta gama y otro tipo de insumos que incauta aduana nacional y que transfiere mediante resolución al Ministerio de Presidencia y el Ministerio de Presidencia hasta el día de hoy tampoco aclara que donde es la disposición final de todos estos insumos es así que nosotros hemos presentado una segunda nota en este caso de investigación a la aduana nacional para que nos pueda aclarar todas estas transferencias que hizo al Ministerio de Presidencia mediante resolución, como dice la normativa y qué cantidad y qué insumos ha transferido al Ministerio de Presidencia para que luego podamos contrastar con la información del Ministerio de Presidencia donde se encuentran todos estos bienes incautados hablando no solamente de los vehículos chutos sino también de otro tipo de insumos que ya hemos recibido la denuncia que también están corriendo la misma suerte de ser regalos y donaciones por parte del Presidente Luis Arce en algunos actos políticos casi de campaña publicitaria para su partido En otro orden, el Ministerio Público, la Justicia ha sobreseído a 12 funcionarios o exfuncionarios denunciados en la ABC por coimas argumentando de que no habrían sido coimas sino más bien un adelanto para liberar de responsabilidad y culpa a estos exfuncionarios que no le merece esta situación ¿Cómo está nuestra justicia? Creo que la justicia nos ha dado muestras claras de que es sumisa una decisión política es que es sumisa un poder político en este caso está cumpliendo un rol y un trabajo de protección a aquellos allegados y a aquellos poderosos amigos del gobierno nacional y es por eso que el día de hoy se sobresee a 12 implicados en el caso de corrupción en la ABC y más aún sorprende cuando de por medio se tiene inclusive la pérdida de la vida humana de un testigo supuestamente protegido que ha develado todo este caso de corrupción no solamente en el Ministerio de Obras Públicas sino también en la administradora boliviana de carreteras no nos sorprende estas decisiones de protección y de aquellos delincuentes afines al movimiento socialismo más bien lo que nos preocupa es que nos dejen una vez más muy mal parados como bolivianos inclusive hasta en contextos internacionales y comparando la justicia de nuestro país realmente parecería una vergüenza cómo actúa comparado con cómo actúa la justicia en otros países democráticos entonces realmente creo que nos tiene que dar una explicación las altas autoridades de la justicia en nuestro país porque entiendo que han dado un legajo de más de 140 páginas explicando por qué se están sobreseguiendo a estas 12 personas y creo que nadie entra en una razón lógica de cómo ha obrado la justicia en este caso en nuestro país nos da mucho más que hablar y nos da mucha más pena que la justicia siga siendo protectora a los delincuentes y muchos más en estos casos Hola amigos y amigas de Bolivia, ¿cómo están? Bueno, acá Seba Mendoza los saluda les cuento que va a estar el próximo viernes 26 de mayo tocando en vivo en Tarija, en el Vallecito por supuesto festejando el Día de la Madre así que ahí nos vemos de la mano de Modo Vivo Group y Chino Producciones Bolivia, ahí te vamos La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija llevó adelante el conversatorio con mujeres líderes de diferentes organizaciones e instituciones en el que se tocaron temáticas relacionadas a la economía cáncer, violencia de género, feminicidios en la misma se tuvo la participación de la Fundación Aushalde con la finalidad de captar recursos para trabajar en estas problemáticas La otra mirada, una nueva asamblea Gestión José Luis Ferreira Corema La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 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 de la